Estos son los nuevos frascos que son de vidrio y adentro tienen luces. La tapa acá arriba tiene un panel solar que hace que se cargue la pila con el sol, con la luz solar. Y uno puede apoyar el frasco o colgarlo y cuando se hace de noche, ahí se ve que yo tapo el panel solar, se enciende y queda todo iluminado. Si uno quiere desactivarlo esto, adentro hay un interruptor que lo pueden desactivar, pero si no, apenas hace de noche se enciende la luz. Está muy bueno.